No sé qué pasa con los streamers, soy yo como muy pros, como muy, ¿sabes? Que se van de una plataforma a otra, pero siguen teniendo un following increíble, cada vez que encienden tienen decenas de miles de personas. Y es como lo que dicen de cada vez que hablan sube el pan. Eso lo dicen en Latinoamérica, es un modismo, igual es un modismo muy español. Decirle a alguien cada vez que hablas sube el pan, significa que cada vez que dices algo, algo malo va a ocurrir. Y algo malo va a ocurrir para todos, ¿no? En este caso Ludwig ha dicho algo, y cuando ha dicho algo, a pesar de que ya no está en Twitch, a pesar de que ahora está en YouTube, a pesar de que tal, cada vez que habla Ludwig sube el pan. Y Ludwig ha dicho algo que creo que es bastante interesante, que es Twitch, me cago en tus putos muertos, lo ha dicho como más educado. Ludwig siempre es como más correcto, así que lo ha dicho como más educado. Pero ha dicho, Twitch, me cago en tus putos muertos. Y el otro día a XQC, ya no viendo anime, ya no metido dentro de una bañera, ya no con unos yoga pants haciendo yoga, no, no, no. Le vi metiendo dinero en slots, en slots online. Que si ya es fácil, que te metan. En España las llamamos tragaperras, no sé cómo las llaman en latam, pero vamos. Cling, 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 777, sale dinero una vez de cada no sé cuántas, ¿no? Esas máquinas. En España se llaman tragaperras. Pues te vi en las tragaperras digitales, que si ya es fácil trucar una tragaperras normal, imagínate, trucar una tragaperras digital, lo fácil que es las tragamonedas. Pues igual, tragamonedas, tragaperras. ¿Por qué es legal? ¿Por qué tenemos a creadores de contenido que están con decenas de miles de personas viendo como un tío que puede que tenga un problema está perdiendo y metiendo miles y miles y miles y miles de dólares en esta mierda? Que él se lo puede permitir. Él es uno de los streamers más exitosos, tiene muchísimo dinero y no pasa nada si en un directo se deja 3.000, 4.000 dólares en las máquinas. Probablemente haya salido en positivo simplemente con la gente que le haya visto. Pero hay que tener en cuenta que la gente desde fuera solamente va a ver los clips, la gente desde fuera solamente va a ver esos momentos de ganar, esos momentos de tener esa emoción, esos momentos de ¡Oh, Dios mío! Tal cual, sacándole las partes a las que gana. Pero no van a ver tanto las partes a las que pierde. Y mucha gente, las partes a las que pierde, no se quedará muy fuerte con ellas, pero las partes a las que gana, ¡buah! Las partes a las que gana, mira cuánto gana. Es un ejemplo, un mal ejemplo, de cómo alguien está tirando dinero sin ton ni son porque está ahora mismo en un estado de la realidad completamente diferente a la gente que le ve, que no entiende, y no entendemos muchos, nos lo extiendo, no solamente es lo que piensa Ludwig, cómo puede estar permitido dentro de esta plataforma. Esta plataforma, que a mí me dice que tenga cuidado de no poner nada, un clip, un vídeo, nada, que tenga copyright, porque entonces me echan de la portada y me pueden poner un strike. Esta portada, digo, esta plataforma en la que si yo vengo así con una camiseta de tirantas, me pueden decir que es una vestimenta indecente. Y si es una vestimenta indecente, lo mismo, me bloquean. Porque en Europa nos da un poquito igual, pero en Asia, lo de enseñar los hombros es como cuidado, ¿no? Hay muchos países de Asia donde puedes tener los pantalones así, que no pasa absolutamente nada porque las piernas sudas, pero como enseñes, ¿sabes? Escote o como enseñes tal, cagamos. Eso es como súper provocativo. Entonces, para tener una buena relación con eso, está recogido dentro de los términos de uso que no se pueden utilizar cosas como las camisetas de tirantes o cosas de estas que dejen el tetamen al aire. Obviamente, a mí es muy difícil que venga cualquier acto cargo de Twitch y me diga contenido indecente por salir en tirantas, pero con todo, siempre, da igual el calor que haga, me van a ver con esta camiseta, o me van a ver con una camisa, o me van a ver con algo que no sea una camiseta de tirantes, por mucho que me apetezca llevarla. Porque está dentro de las normas que no puedes llevarla. Es impresionante como nos decían que no se podía usar la palabra simpa. No se podía utilizar slurs y metía dentro de slurs determinadas cosas. Ha tenido movidas con creadores porque formaban parte del colectivo y haciendo cosas o queriendo decir no sé qué. No terminaban de no sé qué y se han comido strikes. La gente que se quedaba bailando o haciendo ejercicio, que en función de cómo llevasen el modelito para hacer baile, o cómo llevasen el modelito para hacer ejercicio, y a lo mejor si el baile era un perreo o algo así, en lugar de hacer K-pop, pues a lo mejor se comía un band de tres días, porque está siendo rollo como muy tal, ¿no? Ya no te digo ni los que hacen pole dancing, que pole dancing se puede hacer sin necesidad de espelotarte. Puedes hacer el baile ese, es muy energético, te da mogollón de espalda, mogollón de brazos, mucha fuerza en los muslos si te descuelgas desde ellos y luego después giras. Es un baile muy bonito, sin necesidad de tener que hacerlo provocativo y tener que hacerlo en bragas, ¿no? Para que alguien venga y te meta unos billetes en la concha. Lo que quiero decir es que todas las personas que están haciendo este tipo de contenido están en peligro. En peligro porque no va en función de las normas que queremos que tenga Twitch. Pero se pueden jugar a las slots. Podemos estar con una audiencia que perfectamente la mitad, un 40%, pueden ser menores de edad, y podemos ver como una persona le da a ese público súper influenciable la idea, el enlace, muchas veces formar parte de un patrocinio, de un sitio donde puedes meter una tarjeta de crédito que puede no ser tuya, y le darte a hacer clín, 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 clín. Y con algo de suerte voy a ganar tanto como ha ganado este señor que obviamente terminará ganando. Porque si le metes 4.000 dólares es difícil que no ganas. Pero la cuestión es, ¿sales en positivo o no sales en positivo? Eso ya es un poco más difícil. No sé si ustedes se dieron cuenta, 2014, 2015, 2016, que hubo un problema muy grande. Porque muchísimos países del mundo están intentando proteger a los menores de edad precisamente porque saben la problemática que tiene que sean tan influenciables. Están intentando protegerles todo lo que pueden contra las casas de apuestas y contra lo fácil que es a día de hoy caer presa de eso. Porque si alguien está predispuesto o alguien está en un círculo en el que eso se ve como normal y es relativamente fácil el meterle 20, 30, 40, 50 euros a eso una vez a la semana y ya está, pues bueno, pues vamos, metemos y ya está. Entonces todo el mundo estaba intentando poner reglas cada vez más estrictas, tirar páginas web y tal para que la gente no pudiese meterse y tirar el dinero en esta clase de plataformas. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegó las plataformas como si es Gulotto y esta clase de historias que sí son súper virales donde lo que hacías era pagar con dinero o pagar con currency in-game por unas skins maravillosas guapardas de Counter-Strike. Esas skins tenían un valor monetario que si querías en una página podías vender y en lugar de venderlas, podías venderlas por crédito de juego para tener crédito de juego. También ese crédito de juego se podía comprar con dólares de verdad y te metías en páginas como estas que eran muy, muy fáciles de riguear y que muchísimas personas hicieron contenido patrocinado ganando y perdiendo mucho, pero ganando muchísimo porque estaba rigueado a su favor haciendo ¡Wow! ¡10.000 dólares! ¡Me han tocado 10.000 dólares! ¡No sé qué! Esta clase de historias para enseñarle a su audiencia lo fácil que era ganar en las cosas de estas. Porque ¿qué más da? Es dinero de mentira. Son solamente las skins del CSGO. No es como si estuviésemos en Las Vegas haciendo tal. No, es dinero de mentira. No pasa nada. Y luego después cuando la gente se puso a mirar a nombre de quién estaban esas empresas estaban a nombre de los mismos creadores de contenido, los mismos streamers, los mismos youtubers que estaban haciendo los putos anuncios para esa página. Si yo ahora mismo mañana me hago el casino de Lince y dicen, gente, ¿el casino de Lince tiene que ver con Lince? Y yo, ¿qué va, hombre? Lo que pasa es que Lince en España es un nombre súper común porque, claro, los linces es como un animal nuestro, ¿no? Como los toros, pues es un animal muy... que se identifica con tal. El casino de Lince no tiene nada que ver conmigo. ¡Ay! Un patrocinador hoy. El casino de Lince. Vamos a ver qué tal. Y meto unas slots y de repente me toca ¡Wow! ¡5.000 euros! Rollo ahí súper tal. Y luego después alguien ve el nombre de la empresa y efectivamente el casino de Lince propietario de Lince Viewer. Y yo no estoy diciendo que eso es mío, no estoy diciendo que formo parte de esa empresa, no estoy diciendo quién me está contratando o que me estoy contratando a mí mismo para hacer estos anuncios y estoy rigueando eso a mi favor para que la gente vea en directo que ¡Ah! Hay posibilidades de ganar y luego después, obviamente, no lo hay. Como bien dice Shiva, eso en Europa es muy difícil de hacer y te crujen muy, 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 muy fácil porque, pues bueno, no sé si ustedes recuerdan que cuando hicieron lo de las lootboxes para el Battlefront, desde Europa y desde Australia fueron de donde más se empujó la idea de quitarlos porque, coño, era ludopatía. Literalmente, metías dinero y salían skins de Star Wars o cosas para el juego. Pero dijeron, esto es puta ludopatía y lo quitaron y ahí hubo la reseña con... O sea, el problema con las lootboxes... Increíble. Tuvimos que luchar contra las putas lootboxes y ganamos entre comillas. Tuvimos que luchar contra las putas skins si es Gouloto y esta clase de historias y ganamos entre comillas porque siguen estando activas y a pesar de que Steam dijo esto prohibido y tiró muchísimas páginas porque, claro, la gente estaba diciendo Steam, hay gente que está acabando ludópata, lo están haciendo dentro de tu puto juego, tú sigues dando y fomentando este mercado de valores con las puñeteras skins, te estás llevando el dinero de la gente que lo está comprando y no estás haciendo nada al respecto. Y Steam, después de ver que estaba en una camisa de once varas legal bastante chunga, estuvo hablando con sus abogados hasta que llegó el punto en el que dijo vale, sabemos lo que vamos a hacer, esto se queda prohibido y vamos a tirar todas estas páginas. Pero, como siempre, es como cuando estás en la Pirate Bay y buscas un proxy, ¿no? Han tirado la Pirate Bay otra vez, pero te puedes meter una página y hay 20 proxys para poder acceder a ese contenido igual, ¿no? Siempre terminan las ratitas volviendo al barco, es muy complicado hacerlo. Entonces, estamos hablando de que se ha intentado quitar todo este contenido precisamente de las lootboxes, se ha intentado quitar todo este contenido precisamente de este rollo. Hay muchísimos juegos de móvil que ahora mismo se sabe que están intentando hacer esta clase de jujadas, ¿no? Hablando de jujada, Yuja, Juja, Jujalaga, hizo el análisis que me pareció excelso de Raid Shadow Legends y cuando hizo el análisis, ¿no? Dijo, oye, esto está hecho como para que la gente meta mucho dinero aquí, ¿no? Y yo lo hablé con Poten y me dijo, claro, es que tú no sabes que Raid lo ha hecho gente que antes hacía ragaperras y que ese juego, ese gameplay, ese loop de jugabilidad está hecho y pensado para que, está hecho y pensado para que la gente meta como le meten a la, ¿sabes? Para que le metan a la, ¿cómo han dicho? Raga monedas. Pues bueno, Shiba, que te tengo ahí en el chat, no digas, no digas la cantidad fija porque es un non-disclosure, no se puede decir, pero ¿cuánta pasta nos han ofrecido hoy para hacer un análisis de, para hacer, ah, hazte un directito de esto de dos horas, te doy esto, ¿cuánta pasta, cuánta pasta han ofrecido? No digas la cantidad justa, no podemos decirla, pero aproximadamente ¿cuánto dirías tú que han ofrecido para que hagamos dos horitas de ese contenido? Quiero decir, es muy, es muy complicado, gente, es muy complicado. O sea, ya no es cuestión de que estemos hablando de que estás dándole la página de un pasino a, tengo Game Pass para más de un lustro, pues ahí lo llevan. Ya no estoy diciendo que, ya no estoy diciendo que sea como muy fácil el hecho de que la gente se meta a casinos, sino que hemos intentado evitar los casinos para que la gente termine metiéndose en la lootbox, hemos evitado las lootboxes para que se metan en la CSGO Lotto, hemos evitado la CSGO Lotto para que se metan en el Shadow Legends y hemos evitado el Shadow Legends para que ahora directamente tengamos a una persona con decenas de miles de personas echándole a las putas slots con un público impresionable que al final se va a quedar con los momentos buenos. Y claro, es un poco lo que pensábamos todos, esto siempre se dice, lo decía también Juste, lo decía Felipe, lo ha dicho Alex el Capo, muchísimos quedas de contenido hemos dicho el rollo de da igual el dinero que nos haya ofrecido una casa de apuestas, siempre hemos dicho que no, porque no tiene sentido decir que sí a una casa de apuestas porque al final pues es lo que es, ya no es solo que a los ojos de los otros creadores de contenido ya te marcas como el que se vendió, el que dijo que sí, el que sabe que es problemático, que hay gente que arruina su vida, el que sabe que estamos en un país en el que los barrios pobres aprovechan para meter estas casas de apuestas y cuando entran te regalan la bebida y te tratan de señor y te acompañan a tu mesa y se acuerdan de tu nombre y se acuerdan de tus fichas y siempre, o sea, te tratan para que vuelvas y vuelvas y vuelvas porque no tienes nada que perder, porque tal, sabiendo la crisis y el problema gordo que tenemos en España con una generación que está tirando todo lo que tiene en esta mierda, aun con todo vas a decir que sí a una puñetera página de poker, a una puñetera página de slots, es que es para que se te caiga la cara de vergüenza. Pues claro, ahora ya no estamos hablando del panorama español, estamos hablando del panorama estadounidense con uno de los creadores de contenido top 3. va variando, pero top 3 en todo momento que está ahí diciendo orgulloso que, perdonen, la novia de Puchi, diciendo orgulloso que ha perdido millones de dólares a las slots. Como si nada, jaja, sí, no, yo he llegado a perder millones, o sea, compadre, compadre, es, es, o sea, no, es que, es que, no, o sea, no se puede, tío, no se puede. Hay que llegar a un punto en el que tienes que poner, ¿sabes? O sea, está muy bien que nosotros nos ganemos la vida hablando, hablando de juegos, poniendo no sé qué, jugando a cosas, pero cuando ves esta clase de historias tienes que saber poner una niña en la nene y decir, mira tío, no, y yo puedo hacer directos trabajando porque es parte de lo que sería trabajar, yo puedo hacer directos haciendo cositas de rol porque es parte de no sé qué, yo puedo hacer directos con un gameplay, yo puedo hacer directos con cosas que entre comillas son mi ocio y lo convierto en mi trabajo, pero de ahí a que mi ocio sea meterle puto dinero a las tragaperras de mierda, tirar las slots en directo y estar 3-4 horas farmeando y farmeando y fermeando, perdiendo, 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 con a saber cuántas personas que al final cuando acabe ese día van a acabar exactamente igual, sinceramente me parece de una falta de responsabilidad individual impresionante, pero ya no estamos hablando de la falta de responsabilidad individual, estamos hablando de la falta de Twitch que no sabe qué hacer con esta puñetera mierda porque claro, en caso de que quites la ruleta, quitas la ruleta y quitas las slots si quitas la ruleta y quitas las slots quitas también el póker porque el póker realmente es un juego que no tiene no sé qué si quitas el póker es solamente el que se apuesta o quitas todo el póker porque si quitas solamente el póker que se apuesta quitas el otro pero claro, el otro realmente fuera de una plataforma puedes apostar igual o sea, yo entiendo que es muy complicado poner una línea en la arena y decir no, esto no y perderse corte y esta clase de historias pero me gusta mucho que gente tan vocal como Ludwig que tiene tanta audiencia y que arrastra tanto ponga esta conversación encima de la mesa porque sinceramente yo estoy un poquito cansado de esto solamente he conocido a dos personas que han tenido realmente un problema con el juego uno de ellos un problema con el juego y otro un problema con el juego y con las drogas y son gente que incluso en dos, tres, cuatro meses literal todo lo que es su vida se les puede ir a tomar por el culo así en el momento en el que dices no pasa nada porque si viendo esto me voy a recuperar y si me recupero tal y luego me voy a recuperar de la recuperación y luego préstame porque en el momento en el que me recupere tal y no sé cuántos y luego después este chantaje emocional de es que no confías en mí es que igual es que yo pensaba que tú eres diferente con todo lo que hemos sido con todo lo que hemos compartido cuando te cruzas con una de estas personas que está en la mierda lo único que le puedes decir es por favor que busque ayuda y lo único que haces enemistarte porque no le das lo que necesita porque parece codependiente de una puñetera drogadura es muy, muy, muy jodido y mira que esta plataforma en la que trabajo es jodida en muchísimas cosas no voy a volver otra vez a decir lo de que me regalaban un gorrito en caso de que echase horas extra en puñetera semana santa no voy a decir el rollo de los baneos que no vienen a ningún sitio y que luego después no puedas hablar con un servicio técnico porque no haya nadie en tu sitio de España que te pueda abrir una línea de comunicación no voy a decir el hecho de que estén intentando empujar desde los propios creadores de contenido que pongamos una cantidad de anuncios absurda y luego después no nos paguen más nos paguen menos por poner más anuncios que es como pero de que coño vas o sea yo he estado dos meses reventándole a la gente con putos anuncios a lo mejor poniendo diez minutos ocho minutos de anuncios por hora cada doce minutos dos minutos y medio de anuncios por hora porque se supone que era el incentivo que me ibas a dar para intentar recuperar un poco y me has pagado menos de anuncios que cuando pongo yo que sé un minuto y medio cada veintidón minutos o sea me has pagado menos dinero poniendo el doble de anuncios pero de que va o sea mira que hay cosas que odio y que no comprendo de esta puñetera plataforma pero de verdad que con diferencia la que me da más puto asco es que no haga nada cuando tenemos un contenido que sabemos que es nocivo y sabemos que literalmente está empujando a muchísima gente a tirar su vida por la borda y con todo pues sigue ahí gente que es super top jugándolo todos los días gente lo puedes encontrar en todos los idiomas y pues bueno a ver que hay ha echado una saslots como si estuviésemos en el bar no lo sé espero que espero que ni que sea el volver otra vez a poner la conversación en la mesa el que gente con esa responsabilidad como puede ser Ludwig que a ver lo puedo decir yo pero yo soy un matado que tiene ahora mismo ¿cuánto? bueno 600 personas porque estamos en portada pero si estuviésemos en portada serían 300 y algo yo soy un matado que tiene 300 y pico personas que luego después lo resube y lo ve en 15.000 ¿sabes lo que quiero decir? Ludwig es alguien que pone un tuit y a saber cuántas millones de impresiones tiene eso entonces el que él diga el que él hable el que él vuelva a poner encima de la mesa para que se hable para que se discuta para que se exija y para que se pida y algo como esto si no se puede borrar ni que sea se regularice y sea solamente streams que hay X que tengas que tener la cuenta para mayores 18 que tengas que confirmar la identidad en caso de que seas uno de estos países que tienes que confirmar la cuenta con no sé qué como por ejemplo en Corea que tienes que meter el DNI si quieres jugar más de un número de horas tal cual ni que sea que se ponga lo mismo igual de dura vamos a decir que lo que se pondría de duro un bar o lo que se pondría de duro una caja de apuestas en caso de que entrase un menor o entrase alguien que no confirmase su identidad o realmente tuviese un problema con el juego que es el mínimo que se le puede pedir a la ley española la ley colombiana la ley mexicana la ley estadounidense o la ley del país que sea para que la gente si pueden divertirse con esto que hay gente que ha ido de gente que tal hay gente que tal lo haga pero que no tire su puñetera vida por la borda no podemos como creadores de contenido o como plataforma ser enablers de algo tan jodido como es esto y sinceramente no o sea no no tengo no tengo la sensación de que estén haciendo suficiente al respecto llevo muchos días sin poner aquí una puñetera una puñetera pole perdónenme que no ponga poles pero es que ¿qué voy a poner hoy? ¿estás a favor de que la gente juegue a las tragaperras en Twitch para que se puedan meter menores? coño como digas que sí a lo mejor te tengo que puto banear ¿sabes lo que quiero decir? tú puedes ser muy derecha yo puedo ser muy izquierda si podemos hablar de algo rollo cultural los videojuegos y tener nuestras diferencias yo puedo ser muy boomer tú puedes ser muy zoomer y podemos hablar y tener nuestras diferencias a mí me puede gustar más Nintendo a ti te puede gustar más Xbox y podemos hablar y tener nuestras diferencias pero si lo que me estás diciendo es que te da exactamente lo mismo que aquí haya puñeteras personas viendo 4 o 5 horas al día como un tío me tiene a las tragaperras con lo influenciable que es muchas veces el sector al que va dirigido ese contenido sinceramente es que me pareces mala persona ya no me pareces rollo libertario de no es cuestión de meterse en caso de que se genere un beneficio y se pague no sé qué el estado no debería no, no, no es que ya me pareces mala persona ¿sabes? estamos hablando ya es que esa táctica predatoria de irte a los barrios chiquitos a los barrios obreros y ponerte y llenarlo todo de casas de apuestas poner una casa de apuestas delante de un centro de rehabilitación o sea no lo entiendo tío es como fomentar un parque de pelófilos en frente de un instituto público ¿no? es ya de ser es ya de ser mala persona así que pues bueno simplemente está muy bien gracias Ludwig por poner un poquito la conversación en el centro de la mesa porque al final siempre está bien para que se escuche ni que sea aunque luego no hagan nada ni que sea para que se escuche y concienciar un poquito porque al final es lo que es estoy en Suecia ahora mismo mientras están escuchando estas palabras gente así que volveremos la semana que viene perdónenme que esta semana solamente ya he habido dos minicas en lugar de tres pero si les apetece he subido tres partidas de rol en el tercer canal si les apetece pues hemos jugado una con puto Mikkel pueden echarle un vistazo se puede consumir perfectamente solo esas tres partidas no hace falta verse las 40 de antes son como una línea de one shots así que realmente pueden verlo sin problemas y hemos empezado una de Runaterra hablando de drogas ¿recuerdan el League of Legends? claro como lo van a recordar son incapaces de no echarse otro 8 rankings al día y tiltearse pues en caso de que quieran tener algo de fondo mientras juegan League of Legends acabamos de empezar una partida de Dungeons & Dragons basada en el mundo de Runaterra así que si quieren verlo es divertidísima tenemos gente que lo hace súper bien está jugando Master Pifias que es un rolero que lo hace súper bien la Mansión del Dragón otro rolero que lo hace súper bien Jin Jin que es un poco la maldición si en League of Legends probablemente le suene su nombre que es un poco la maldición si per que le invito a una partida de rol termina pinchando pero tengo fe en que esta va a salir y la señorita Rosa la Rose que mi chica mi novia la luz de mi vida ha querido acompañarme en esta aventura del rolete y quiero que se lo pase muy bien está ya liberada nos lo hemos pasado en grande y pues es contenido en el que pueden munchear entre que venimos con más minicast y no venimos con más minicast el domingo de esta semana volveré de un viaje estoy convencido de que tendré podcast de desgracias porque ya he empezado desde una semana antes las desgracias antes de y con algo de suerte se lo subiré el lunes de la semana que viene y espero que lo disfruten muchísimo muchísimas gracias por venir les deseo una buena noche buena tarde buena mañana en función de cuando estén dando esto y coménteme en los comentarios ni que sea para cagarse en los muertos de alguien porque quieras que no ayuda mucho que luego después la gente pinche en el vídeo y luego después podamos llegar con este mensaje que creo que es importante a más gente muchísimas gracias y nos veremos